¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Letizia y Corre. Qué bueno saludarlos de nueva cuenta y como siempre se los digo, gracias, gracias por iniciar su mañana con nosotros. Yo soy Iram Hurtado y también como siempre se los digo, ya saben que el buzón de quejas, sugerencias, chismes y todo, lo tenemos en arroba e iramhurtado en Twitter y también estamos en Instagram como iram-hurtado. Y muchachos, vámonos rápidamente con la información porque les tengo las imágenes del día. Vean nada más, este miércoles una tromba marina se apareció en Puerto Escondido, Oaxaca, en la playa de Bachoco, donde se formó este fenómeno ante pobladores que se sorprendieron al ver la columna de agua poco común en esta zona. No se reportaron personas lesionadas, afortunadamente. Eso en Puerto Escondido, allá en Oaxaca. Mientras tanto, vámonos a información internacional. Un sujeto, quien dijo llamarse Billy Steele, gritó insultos racistas durante varios minutos a jóvenes afroamericanos en un vagón del metro de Londres, allá en Inglaterra. Pero el gusto no le duró mucho a este señor, ¿eh? Pues cuando los muchachos iban bajando de este vagón, uno de ellos le propinó tremendo golpazo en el rostro que lo noqueó y lo dejó tirado inconsciente en el suelo. Vaya, vaya tipo. Vaya trancazo que se llevó este señor por insultar a estas personas allá en el metro de Londres, al medio estilo de Julio César Chávez. Pero desafortunadamente, como siempre lo decimos, estas son imágenes que se repiten no solamente en nuestro país, no solamente en Estados Unidos, sino otras partes del mundo. Pero bueno, vamos a pasar a otros temas porque es momento de ver cómo amanecieron las primeras planas de los dedos más importantes. Excelsior. Lo suyo culpa a tres expresidentes. Desde 2010, Odebrecht infiltró al gobierno, afirma. Entre quienes Emilio L. denunció ante la Fiscalía General de la República por presuntos sobornos y tráfico de influencias, están tres exsecretarios de Hacienda, dos exdirectores de Pemex, cuatro senadores y un excandidato presidencial, además de dos gobernadores en activo. Reforma. Destapan cloaca. Asegura que Odebrecht sometió al Estado mexicano. Acusa a Peña y Videgaray de liderar la corrupción. El Universal. Lozoya implica a Salinas, Calderón y Peña Nieto. Legisladores del PAN exigieron 50 millones de dólares para aprobar reformas. Acusó. Por órdenes de Videgaray declaró, dio dinero al entonces diputado panista Ricardo Anaya y José Antonio Mid, que era canciller. Milenio. Lozoya implica a Salinas, Calderón y Peña Nieto. Corrupción. Denuncia clara extorsión de senadores panistas y detalla cómo operaba y abusaba Videgaray. The Washington Post. Harris hace historia como candidata vicepresidenta. Este momento tan esperado por Biden no es lo que imaginó. Para los demócratas, un tema lo subsume todo. La esencia de la nación está en juego. The Boston Globe. Historia al alcance de la mano. Demócratas Unidos. Harris ofrece palabras de inclusión y se convierte en la primera mujer de color en la boleta. El país. Las muertes por COVID-19 se multiplican por 11 en un mes. La crisis del coronavirus se agrava con los peores datos de la desescalada. Sanidad registra 131 fallecidos en los últimos siete días, frente a los 12 de la tercera semana de julio. Los nuevos contagios se elevan a 6,671. Y bueno, así es como los diarios más importantes de México y el mundo dan cuenta de estos hechos que ahora ya son parte de nuestra historia. Vamos a temas de México. Y vaya que temas, ¿eh? 17 personajes, entre políticos, exfuncionarios e incluso periodistas, fueron señalados como implicados en la denuncia que Emilio L. entregó a la Fiscalía General de la República y se filtró a los medios de comunicación, entre los que destacan los expresidentes Enrique Peña Nieto y también Felipe Calderón. Luis Benegaray, exsecretario de Hacienda y extitular de Relaciones Exteriores. Francisco García Cabeza de Vaca también andaba por ahí, gobernador de Tamaulipas. Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro. Salvador Vega Casillas y Jorge Luis Lavalle, exsenadores del PAN. David Pinchina, quien fuera senador del PRI en ese entonces. Ricardo Anaya, quien fuera diputado federal. Osiris Hernández, quien fuera el secretario particular de Ricardo Anaya. Ernesto Cordero, quien fuera senador del PAN. Incluso José Antonio Omid, quien fuera secretario de Relaciones Exteriores. José Antonio González Anaya, quien fuera consejero de Pemex y director general de Seguro Social. Carlos Treviño Medina, quien fuera funcionario de Hacienda y director general de Pemex también. Rafael Caraveo, entonces funcionario del Senado. Lourdes Mendoza, periodista. Y Carlos Salinas de Gortari, entonces comisionista. Pero bueno, ahí no termina la situación. La Fiscalía General de la República dio a conocer que va a investigar la filtración de una copia de esta denuncia presentada precisamente por Emilio L. Al señalar que no fue proporcionada por la institución. Mediante un comunicado, refiere que inició una carpeta de investigación. Esto para citar a quienes hayan tenido acceso al documento y para realizar todas las diligencias ministeriales necesarias. Y invita a quienes la recibieron para que proporcionen el origen de dicho envío, es decir, de dicha filtración. Pero vamos a continuar con este tema porque ahí no queda la cosa. Miguel Ontiveros, abogado de Emilio L., pues sí, se deslindó, se lavó las manitas de la difusión de la denuncia presentada por el exdirector de Pemex ante la Fiscalía General de la República. En un comunicado, el litigante señaló que respeta las instituciones del Estado y que los asuntos penales deben desahogarse ante las autoridades correspondientes para salvaguardar así los principios de debido proceso, presunción de inocencia, defensa adecuada y el libre desarrollo de la personalidad. Pero evidentemente, tras estas declaraciones, tras estas filtraciones, las reacciones no se hicieron esperar. El exdirector de Pemex, Antonio González Anaya, escribió hace unos minutos en Twitter, vean. Niego los supuestos señalamientos que carecen de sustento o lógica alguna de los soya. Solo se entienden como un acto desesperado de quien, sabiéndose culpable, pretende esquivar la justicia medante el abuso del criterio de oportunidad. Ahí no terminó este tuit, ahí viene la continuación. Y vengarse de quien denunció ante la PGR en enero del 2017 las irregularidades de Odebrecht, no participé en la aprobación de la reforma energética, ni en la contratación de Etileno 21, ni tampoco en la compra de agronitrogenados. En estos años desempeñaba funciones alejadas del sector energético, afirmación no aprobada es difamación. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, respondió también en Twitter. Él escribió por su parte, Un criterio de oportunidad sirve para conocer la verdad, no para acusar sin pruebas a quienes denunciamos ilícitos y ayudamos a que este caso se llevara a la justicia. Seré respetuoso de todas las investigaciones. Anticipe a la autoridad que estoy formalmente localizable. No habré de abandonar a escándalos mediáticos. El expresidente Felipe Calderón escribió también en Twitter. El manejo ilegal y mediático del caso confirma que Lozoya, con el chantaje de tener presa a su mamá, entre paréntesis, es utilizado por López Obrador como un instrumento de venganza y persecución política. No le interesa la justicia, sino el hinchamiento, haciendo en mi caso acusaciones ridículas. Esto fue lo que escribió el expresidente. Por su parte, también la periodista Lourdes Mendoza escribió Así todas estas reacciones que se desataron con las denuncias, las declaraciones de Emilio L. Por su parte, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, anunció que el partido va a presentar una denuncia penal contra Emilio L., exdirector general de Petróleos Mexicanos. Dijo que el revolucionario institucional es víctima y quiere que devuelva todo lo que indebidamente recibió. Además, criticó el papel realizado por la extinta PGR durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando estuvo encabezado por Jesús Murillo, por Arely Gómez, por Raúl Cervantes y Alberto Elías Beltrán. Pues desde su punto de vista, es inaceptable que haya abierto el caso Odebrecht y no haya consignado a nadie. Insistió que no hay un solo documento que evidencie que en las cuentas del partido entró dinero adicional. Dijo que Barres corresponderá a los que son señalados de recibir sobornos a aclarar lo pertinente y pidió que la investigación se realice de manera clara y también de manera puntual. Pero ahí no termina todavía la situación, no terminan las reacciones. El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Raca, informó que acudió a la Fiscalía General de la República. Esto para entregar un escrito y pedir información sobre si hay una investigación en su contra. Entre los abogados que nombró, pues sí, está el ex senador panista Roberto Gil. Pero bueno, entre las reacciones que más llamaban la atención estaba la de Ricardo Anaya. Él aseguró hace unos minutos que la acusación que hizo Lozoya es falsa y verdaderamente absurda y una mentira. Iniciaré acciones legales ante un tribunal federal a fin de demandar por daño moral a Emilio Lozoya. Ahora soy yo quien está llevando el caso ante un juez para que se investigue la verdad, se valoren las pruebas y se dicte una sentencia. Lo hago porque tengo la certeza de que no existe sustento alguno en la mentira infame que Lozoya ha inventado en mi contra. El juez tercero de distrito en Chiapas le concedió un amparo en el que declaró que el delito de lavado de dinero por el que fue acusado por la Fiscalía y por el que se solicitó su extradición a España en el caso precisamente de agronitrogenados ya no puede ser perseguido, pues ya prescribió. En su sentencia, el juzgador ordenó al juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte que emitió la orden de aprehensión contra Ansira que decrete la prescripción y extinción de la acusación. La Fiscalía presentará un recurso de revisión contra la decisión de este juez de amparo. Y bueno, previo a la reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y también los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores, esto en San Luis Potosí, los mandatarios estatales tuvieron diversas opiniones respecto a este video difundido sobre los presuntos sobornos para aprobar la reforma energética. Algunos lo calificaron como un show mediático y otros como un combate real a la corrupción. Es un teatro eso, ¿no? Ojalá y realmente fueran a fondo en las cosas, pero lo que veo es que todo es un circo. Pero lo que debemos evitar es no caer en la tentación de hacer de la corrupción un show mediático. Yo creo que la corrupción debe de eliminarse, cancelarse. Los mexicanos queremos justicia, queremos que se combata de verdad la corrupción. Compartimos con el presidente esa causa, pero ojalá se hagan las cosas de la forma correcta. Pero que se conozca y que no vuelva a ocurrir nunca más en el país esta colusión entre el poder económico y el poder político. Pues ahí están las reacciones de distintos gobernadores. Mientras tanto, y por su parte, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez El Bronco, calificó a esta reunión de la Conago como el Club de Tobias. La Conago es como el Club de Tobias, ¿no? Yo vengo porque he querido hablar con el presidente hace seis meses y, bueno, voy a aprovechar hablar con él, ¿no? Pero la Conago no resolvemos nada. Ahí están las palabras del Bronco. Y al concluir la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores en San Luis Potosí, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación y el anfitrión y el presidente de la Conago, el gobernador Juan Manuel Carreras, dieron a conocer los resultados de este evento. En materia económica, la Administración Federal reconoció que existe una crisis derivada por esta pandemia, por lo que impulsará proyectos de desarrollo para las entidades que así lo requieran. Una crisis financiera. Tenemos una crisis económica, pues por el cierre de las empresas, prolongadamente, por la pérdida de empleos que ya se están recuperando, pero no hay una crisis financiera y eso es una gran noticia. Se utilizará la banca de desarrollo para la reestructuración de la deuda de sus estados y que van a promoverse acuerdos para facilitar nuevos créditos dentro de esta banca de desarrollo. Invitó al titular de Banobras, al licenciado Jorge Mendoza, que estuvo presente en la reunión, para hacerle la indicación muy precisa de que apoyara la reestructuración de los créditos de todas las entidades federativas. Y bueno, también la Secretaria de Gobernación aseguró que ya se prepara una inyección adicional al sector salud para combatir al coronavirus y se espera que una vez que esté lista, la vacuna se pueda aplicar a toda, a toda la población. que seguiremos reforzando el sistema de salud, para lo cual, si se requieren más recursos, serían prácticamente ilimitados los recursos que se destinarían al sistema de salud. Tendremos medicamentos gratuitos, tendremos vacunas para toda la población en su momento, al igual que mantendremos los apoyos a la población más necesitada y trabajaremos en obras de infraestructura en todas las entidades federativas. Y bueno, ya que la Secretaria de Gobernación nosotros estábamos hablando de temas de salud, por cierto, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, estuvo también allá en San Luis Potosí y así respondió cuando le preguntaron sobre los gobernadores que han pedido su renuncia. Y bueno, también fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo de la Secretaría de Salud para que la subsecretaria de promoción de la salud de la que está a cargo, Hugo López-Gatell, sea responsable de 13 dependencias, entre ellas la COPEPRIS y también la Comisión Nacional contra Adicciones. Y mientras tanto, ya que estamos hablando del COVID, este es el informe sobre la situación de la pandemia, precisamente, de la Secretaría de Salud Federal, reportó 5,792 casos nuevos de la COVID-19 y con estas cifras suman ya 537,031 casos reportados acumulados. En las últimas 24 horas se notificaron 707 decesos más por COVID-19. El acumulado es de 58,481 defunciones y al momento los pacientes recuperados suman ya 367,537 pacientes afortunados. Y ahora sí, esto es lo que sabemos de la COVID-19 en México y el mundo. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sostuvo un encuentro con Víctor Coroneli, embajador de Rusia en nuestro país. Esto para informarle del interés que tiene México en aplicar la fase 3 de la vacuna contra la COVID-19. El encuentro ocurrió en la Cancillería con la presencia de Marta Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales. Ebrard calificó la reunión como muy buena y aseguró que se está avanzando. El Instituto Nacional de Transparencia abrió un micrositio con 340 temas de información relacionados con el COVID-19 que han sido abordados en las conferencias de prensa vespertinas de la Secretaría de Salud. En total se han realizado 123 conferencias y este micrositio puede consultarse en la página del INAI www.inai.org.mx. Nació de la mesa técnica que iniciamos con la Secretaría de Salud. Tan pronto tomamos la decisión de, hay que decirlo, mantener vías alternas a la cuestión de las solicitudes a acceso a la información y sus términos y plazos. En el marco del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, la Cruz Roja Mexicana y la empresa Airbus donaron 100.000 cubrebocas y 2.000 caretas a las Secretarías de Relaciones Exteriores de la Defensa Nacional y de Marina Armada de México. Su presidente nacional, Fernando Zuinaga, destacó la colaboración institucional en el combate al COVID-19. Aranzazu Alonso, coordinadora nacional del Pacto por la Primera Infancia, advirtió que al finalizar la pandemia del COVID-19, la infancia de México se verá afectada por el resurgimiento de enfermedades prevenibles por la vacunación y problemas de desnutrición. La Alcaldía de Xochimilco puso en marcha la campaña Inspector COVID, mediante la cual se buscará el cumplimiento de las medidas sanitarias en la demarcación con el fin de mitigar la propagación del coronavirus. Durante el arranque de la campaña, luchadores y personal de la Alcaldía de Xochimilco con máscaras repartieron cubrebocas y gel antibacterial en lugares públicos. España registró su mayor cifra diaria de casos confirmados de coronavirus desde el levantamiento del estado de alarma. De acuerdo con el Ministerio de Salud, se registró un aumento de 3.715 contagios, lo cual situó la cifra total en 370.867. Reino Unido planea realizar pruebas de COVID-19 de forma regular y en amplios espectros de la población para aminorar la propagación de la pandemia. El objetivo es aligerar las restricciones que han paralizado la economía. La OMS consideró que varios países fallaron al contener la pandemia de COVID-19. De acuerdo con el organismo mundial, diversas naciones no facilitaron espacios de aislamiento, no hicieron test masivamente y no hicieron rastreo de contactos de las personas que estaban infectadas con el virus, lo que ayudó a su rápido contagio por todo el mundo. De pisa y corre con información de Eduardo Sánchez. Pues ahí está la situación del COVID en México y en el mundo. Mientras tanto, en la Ciudad de México, uno de los grupos más vulnerables lamentablemente por la COVID-19 son los indígenas. 50 muertos y 356 personas contagiadas de COVID-19 es el saldo que ha dejado la pandemia entre la comunidad indígena de la Ciudad de México. Larisa Ortiz, titular de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México, informó que estas comunidades son vulnerables. Indicó que a las comunidades se les ha dificultado temas como la cremación de cadáveres que no están contempladas dentro de sus culturas, el acceso a servicios de salud para la atención emergente de COVID o el traslado de sus muertos a sus lugares de origen porque las poblaciones están cerradas. Además, regularmente las comunidades indígenas habitan predios con problemas de hacinamiento. Pues ha sido muy difícil, doble, triplemente difícil, por muchas razones. Sabemos que a todos nos ha perjudicado en las cuestiones económicas, pero tratándose de pueblos, comunidades, pues no solamente este tema ha pegado muy fuerte, sino hasta en términos culturales. Ortiz afirmó que el gobierno capitalino ha brindado apoyos como becas, alimentos calientes, despensas, sanitización de viviendas, entre otros. En la Ciudad de México habitan más de un millón de personas que se reconocen como indígenas y se hablan 55 de las 68 lenguas reconocidas en el país. Estas comunidades habitan en 130 barrios y pueblos en la ciudad y 70 predios ubicados en alcaldías como Milpa Alta, Xochimilco, Tlagua, Guistapalapa y el Centro Histórico. Para imagen, Jonás López. Y en más información, en Chiapas, un grupo de indígenas de la comunidad Santa Marta del municipio de Chenaló se manifestaron afuera del Palacio de Gobierno cargando un ataúd y para demandar así una investigación exhaustiva debido a las agresiones sufridas por parte de indígenas de Aldama con quienes se disputan 60 hectáreas de tierra. Estos indígenas arribaron desde la madrugada de este miércoles y se apostaron en las afueras de este inmueble, trasladó a un abordo de una ambulancia al ataúd y el cuerpo, el cual al parecer recibió varios balazos de armas de alto poder y hasta el momento se desconoce la identidad de esta persona. Eso allá en Chiapas. Mientras tanto, vamos a continuar con este viaje por la información de la República Mexicana. Llegamos de esta manera a Michoacán. Allá un pequeñito requiere de un medicamento para continuar con su vida. Su tío lucha por mejorar sus condiciones y darle así todo el cariño que necesita. Jesús Tristán tiene 9 años de edad, pero ha crecido como un niño de 5 años. Un tumor en la cabeza le alteró la producción de la hormona del crecimiento y en los últimos 18 meses solo ha crecido medio centímetro. Chuy, como cariñosamente le llaman, también padece diabetes insípida, un problema metabólico causante de sed insaciable. Además, este pequeño sufre ceguera desde los 3 años de edad. Lo llevamos al hospital por su ceguera. Ya fue que nos mandaron al Instituto de Pediatría porque tenía un tumor y era lo que le estaba provocando la ceguera. El mes de octubre del 2016 estuvo todo el mes internado. A la tragedia de Chuy se suma el haber sido abandonado por su madre. Alrededor de los 4 o 5 años no ha crecido y yo soy la persona que se encarga de cuidarlo. Su mamá desgraciadamente cayó en las adicciones, lo dejó a él y a otros 4 niños más. Por su discapacidad, a él no fue fácil que los demás familiares se quedaran con él. Raúl Vidal Tamayo Velázquez asumió la responsabilidad de cuidar a Chuy de tiempo completo. El joven de 25 años trabaja en la construcción. Lleva consigo a su sobrino para no dejarlo solo en casa. Hoy, la prioridad es conseguir un medicamento necesario para el crecimiento físico de Jesús Tristán. Su tío no puede costear los 13 mil pesos mensuales del tratamiento médico necesario. Después de su tumor y de su operación, su cerebro o su cuerpo no produce hormonas de crecimiento. Por cuestiones económicas, pues no se las hemos podido proporcionar. La verdad es que sí son un poco muy caras y pues ahorita sí tiene alrededor de un año y medio, más o menos, que no le hemos podido proporcionar hormonas. Chuy, a pesar de sus enfermedades, se dice feliz. Desde grande voy a ser padre de los que dan misa. Me gusta la misa. ¿Qué piensas tú de Dios? Pues que es bueno y así. Jesús Tristán y su tío Raúl Vidal viven en la colonia 22 de Octubre de Uruguapan. Son inseparables. Mientras el joven construye casas, el niño repasa sus lecciones de escritura braille. Pediría eso, la ayuda, si se puede. Si puede. ¿Para qué? Para que yo crezca. Jesús Tristán ha encontrado mucho respaldo en el Instituto Nacional de Pediatría, pero en este momento requiere el apoyo de la sociedad civil para mejorar su calidad de vida. Para Imagen, Miguel García Tinoco. Ojalá que podamos ayudar a Jesús Tristán y también a su tío. Si también hay un laboratorio por ahí que quiere ayudarlos con esta hormona feria, de gran, de gran ayuda. Mientras tanto, hacemos un cambio de todo. En más información, los niños y jóvenes siguen siendo blanco de desapariciones forzadas en el país. Estas son las cifras. ¡Que vivas en los llegadas! ¡Viva los queremos! ¡Que vivas en los llegadas! ¡Viva los queremos! La desaparición de niñas, niños y jóvenes se agrava en nuestro país, alertó la organización México Evalúa. Al 15 de agosto de 2020, de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas, se han reportado más de 73 mil personas no localizadas. Adolescentes que vienen con su familia en vacaciones, iban a pasar aquí unos días en Vallarta. En la primera noche que llegaron, un comando armado entró al hotel y se lo llevó. Se llevó un grupo de cerca de 20 personas en camionetas, todos tipo militar vestidos. Se hicieron o dijeron que eran policías para entrar a las instalaciones del hotel y se llevaron a los adolescentes en ese momento. La falta de cooperación y organización entre la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales, así como la falta de voluntad política, de policías de investigación, peritos y fiscales preparados, hacen más crítica a la situación de las desapariciones. Si bien el fenómeno de desaparición se presenta a lo largo y ancho del territorio nacional, existen entidades donde su dimensión es particularmente grave. Estas son Tamaulipas, Jalisco, Estado de México, con más de 11 mil, 10 mil y 7 mil personas, respectivamente. De hecho, podemos comentar que en todo el país es esta problemática. Vallarta empezamos porque aquí radican algunas de las personas que nos están acompañando para revisar sus carpetas de investigación. Seguiría Vallarta, posteriormente sí Guadalajara y después va a ser Lago de Morena. De acuerdo con México Evalúa, el Estado de México y Jalisco tienen una insuficiencia de fiscales preparados. Colima, Veracruz, Ciudad de México y Guanajuato, a su punto débil en la búsqueda de desaparecidos, es la falta de policías de investigación y peritos preparados. En tanto, en Nuevo León los fiscales, peritos y policías de investigación no son suficientes. Los 167 huesos los que tiene un humano. Entonces, creo que desde ahí empezamos muy mal. Urge, urge capacitación, urge capacitación, urge capacitación para todo el equipo de peritos forenses de Baja California. Están haciendo el trabajo enojado, si ustedes se fijan, están sacando los restos. No sacaron fotografías, no hicieron mediciones, no hicieron nada. Aquí en Tijuana, todo esto es aquí en Tijuana, Baja California, en Valle de San Pedro. La Comisionada Nacional de Personas Desaparecidas, Carla Quintana Osuna, detalló que el gobierno federal abre centros de identificación humana en estados del país para identificar a personas halladas en fosas comunes o de restos que están asegurados, como el que dará servicio a Chihuahua, Durango y San Luis Potosí. Y aquí insisto, la búsqueda de identificación humana, la identificación humana es un tipo de búsqueda, además de también ser parte de una investigación, pero no se puede excluir. De Piscorre, Karina Muñoz. Crítica a la situación de desapariciones forzadas en nuestro país. Mientras tanto, vámonos a las calles de la Ciudad de México con mi compañero José Antonio García. Adelante, Pepe Toño, nos tienes información importante, ¿no es así? Hola, Graham, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana que amanece con lluvia fuerte aquí en la zona centro de la Ciudad de México. Nos encontramos en la parte posterior de Palacio Nacional, en la zona de Correo Mayor. Y aquí, bueno, pues está la familia del joven Luciano, este joven de 14 años de edad, que desapareció en la comunidad de San Fernando, Tamaulipas. Aquí pernoctó su familia a la intemperie. De hecho, en estos momentos que ha comenzado a llover, se han colocado pues algunas bolsas para protegerse de la lluvia. Estamos con la señora Anabel Garza, madre de Luciano. Y cuéntenos, ¿qué fue lo que pasó? Buenos días. Este, mire, pues venemos ya, somos una familia ya muy angustiada, porque tenemos ya 43 días que no sabemos nada de nuestro hijo. Tememos lo peor. Sabemos que fue secuestrado porque nos hicieron la llamada el día 8 de julio, que tenían secuestrado a nuestro hijo, ahí en San Fernando, Tamaulipas, ahí es donde radicamos nosotros. Y a partir del 11 de julio, que perdieron contacto con nosotros los secuestradores, pues no sabemos nada de nuestro hijo. Nosotros pusimos una demanda el día 13 de julio ante la unidad de antisecuestros en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, pero no hemos tenido buenos resultados hasta la fecha. ¿Llegaron el día de ayer aquí a la ciudad de México? Ayer llegamos nosotros, efectivamente. ¿Se manifestaron en la zona del Zócalo? Así es. ¿Y posteriormente qué pasó? ¿Lo recibieron aquí en la oficina de la... Recibimos una cita de Comisión Nacional de Búsqueda. Ahí se nos atendió y nos dijeron que nos iban a poner atención. Mostramos lo que traemos de la investigación que traemos desde San Fernando y ellos dicen y colaboran que no tienen al 100% la noticia como fiable. Ahí lo que pudieron ellos observar es que las personas en el estado les omitieron el 50% de información. ¿Ahora van a ser recibidos aquí en la atención ciudadana? Así es. ¿A qué hora? Ahorita a las 8. A las 8. Sí. Y posteriormente van a la Fiscalía. Para poner la denuncia federal. Apernoctaron aquí, estuvieron al intemperie, sin casas de campaña, sin nada. Así nos vinimos, así como no conocemos el lugar, no sabíamos qué nos esperaba en ello. Sabíamos que si no nos atendían, nos íbamos a esperar los días que fueran necesarios. Sabemos que el dolor de perder a un hijo es lo más fuerte que puede haber. No nos importa lluvia, no nos importa frío, no nos importa ya nada. Ahorita lo que queremos es nuestro hijo. Es lo que queremos saber de él. ¿Qué edad tiene, Luciana? 14 años. Un niño de casa. Somos una familia sana, una familia que nos conoce todo San Fernando. Todo San Fernando nos apoya, está con nosotros hasta el momento que nosotros lo decidamos. Es una ciudad que se ha levantado en apoyarnos porque siempre estamos sufriendo el secuestro. Nosotros somos una familia de cinco secuestros ya, con lo que está pasando mi hijo. Ya son cinco secuestros. Esto ya fue el límite porque es un niño. Es algo que no podemos seguir soportando. Bueno, entonces a las 11 de la mañana lo reciben en la… En la Fiscalía. En la Fiscalía General de la República. Así es. Bueno, aquí con las inclemencias del tiempo, con las inclemencias de la lluvia, estamos… Irán, puedes observar a las personas aquí, pues no traen chamarras, no traen paraguas. ¿Han sufrido por alimentos? No importa eso. La verdad sabemos que son cosas que podemos pasar. Somos una familia de fe y confiamos en Dios, en que Él nos va a respaldar y que vamos a ser escuchados. ¿No puede repetir su nombre? Anabel Garza Rivera. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, pues aquí lo tienes, Irán. Las situaciones que se están viviendo aquí en la puerta número 6, en frente de Palacio Nacional, es el lugar donde se ubica la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República. Bien, mi querido Pepe Toño, vamos a estar muy al pendiente de toda esta información. Esperemos que de verdad que la señora Anabel encuentre la ayuda que vino a buscar, porque no nos podemos imaginar el dolor, la frustración, la incertidumbre que están pasando, no solamente la familia de la señora Anabel, sino muchas, muchas en nuestro país. Estaremos muy al pendiente de todo esto. Mientras tanto, hacemos una pausa. Regresamos con más aquí en The Pisa y Corre. Así es. Vamos a continuar con mucha más información aquí en The Pisa y Corre. Yo soy Irán Hurtado. Gracias, gracias a todas las personas que continúan con nosotros y gracias también por todos sus mensajes a través de las redes sociales. Vámonos rápidamente con un informe de, un resumen de la información con Ina Cervantes. En Guanajuato, elementos de las fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal de droga y equipos tácticos pertenecientes presuntamente al cártel de Santa Rosa de Lima. Luego de realizar un cateo en un domicilio en Villagrán, la Fiscalía General del Estado señaló que en el operativo se incautaron nueve chalecos balísticos, seis armas largas, dos ametralladoras antiaéreas, cientos de cartuchos de diversos calibres, uniformes y 2.5 kilos de marihuana. En Aucalpan, Estado de México, un presunto delincuente se quitó la vida al verse acorralado luego de intentar darse a la fuga y haberle disparado a policías municipales cuando le marcaron el alto por el robo a cuentaviente. Los hechos se registraron en Circuito Navegantes, esquina con calle Alejandro Malaspina, en donde oficiales ubicaron al presunto ladrón, quien viajaba a bordo de una motocicleta. Al verse cercado, se dio un tiro en la cabeza. Miembros de la tribu yaki cerraron la llave de la planta de bombeo número 2 en boca abierta, afectando a miles de familias en Guaymas y en Palme, Sonora. Luego de que fuera cancelada una reunión con el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, decidieron interrumpir el suministro de agua desde la tarde del martes. Ayer por la mañana, los yaquis inconformes abandonaron el centro de rebombeo número 2 y personal de la Comisión Estatal de Agua reanudó el servicio. Cientos de campesinos a bordo de sus camionetas, tractores y camiones ingresaron a la ciudad de Chihuahua para concentrarse en el Palacio de Gobierno. Protestaron por la extracción de agua de las presas locales. Exigieron a los gobiernos estatal y federal dejar de extraer agua de las presas El Granero, La Boquilla y Las Vírgenes, con las cuales se paga la cuota a los Estados Unidos por el Tratado Internacional de Aguas. Un juez de la Corte Superior de Los Ángeles, California, en Estados Unidos, halló pruebas suficientes para enviar a juicio a Nason Joaquín García, líder de la Luz del Mundo, y otros dos integrantes de la organización religiosa, por el caso que contempla 36 cargos de abuso sexual y violación. La decisión fue tomada tras casi dos semanas de audiencia, en la que se presentaron testigos. Junto con información recabada del celular que le fue confiscado a Nason cuando fue detenido en Los Ángeles el 3 de junio de 2019. Mientras tanto vamos a pasar a otros temas. En algunos estados del país ya se preparan para la entrada del huracán Genevieve. Pues ahorita está empezando a entrar lo que es la marejada, que está generada por la tormenta que está cerca. Y pues se colocan las banderas rojas y se les hace la recomendación, pues que es peligroso que no ingresen, pero aún así pues ya sabes que sabemos que hay mucha gente que se mete. Como Sandra, quien llegó a Baja California Sur procedente del estado de Guerrero. Para ella el huracán Genevieve la mantiene preocupada. Sí, en Acapulco hemos vivido experiencias muy feas, entonces tomándonos precauciones, pero creo que el mar creo que lo veo más enojado que en Acapulco. En La Paz y Los Cabos se elevaron las banderas rojas y negras prohibiendo la entrada a las playas. Muchos de los negocios que se encuentran en estas han suspendido sus actividades. Bueno, pues como en todos, o sea, va primero la seguridad, después lo económico. Entonces cerrar dos días que dura la tormenta no nos afecta absolutamente nada. Más bien hay que ser precavidos y tratar de calmarnos. Mientras tanto, autoridades de los tres niveles de gobierno ya preparan las acciones que se implementarán en las zonas donde se tenga un mayor impacto. Mira, normalmente por albergues se aperturaban dos a tres salones. Hoy vamos a estar aperturando de cuatro a cinco salones porque se van a considerar quiénes son sospechosos, quiénes son confirmados para que exclusivamente se entienda que tiene que estar personal calificado para la atención de estos ciudadanos. En Los Cabos se han habilitado 17 albergues y en La Paz será la Universidad Autónoma de Baja California Sur la que esté funcionando como refugio temporal. Los puertos de La Paz, Los Cabos y Comondú ya se encuentran cerrados a la navegación, mientras que los aeropuertos aún se encuentran operando con normalidad. Para Imagen, Germán Medrano Vargas. Vámonos ahora a Quintana Roo. Allá utilizan el sargazo para crear un artículo de primera necesidad durante esta pandemia. En Playa del Carmen, Quintana Roo, la organización Biomaya pretende darle uso al sargazo transformándolo en barras de jabón. Son tres pasos importantes, poder ayudar a las amas de casa, ayudar a la limpieza y conservación de las playas y poderle dar trabajo y crear fuentes de ingresos nuevas para esta reactivación económica. El plan es abatir la acumulación de alga en las playas de Quintana Roo y cuidar con el proceso adecuado que la arena sea extraída sin ser devuelta al mar. Este sargazo pasa por un lavado donde se le quita la arena, donde se le quita todas las cositas pequeñas que tienen y lo que se acumula de nuevo de arena se regresa al mar. Lo tenemos que regresar al mar y es algo muy importante porque así no acabamos con este bello ecosistema. Dar empleo a las amas de casa de las comunidades de la zona maya de Quintana Roo es primordial en este proyecto. Se le da la posibilidad a las mujeres de que ellas mismas puedan venderlo entre las vecinas, en que ellas mismas puedan emprender con nosotros o si no también nosotros vendemos esos jabones y al final ellas siempre tienen un honorario por hacer esta causa. Una vez iniciada la producción de jabón, Biomaya pretende fabricar cosméticos de elaboración sencilla y artesanal a base de sargazo. Cosméticos pueden ser hechos con el alginato, o sea con el extracto del sargazo que tiene diferentes propiedades por diferentes patologías también. Puede servir mucho para la piel, para el cabello y para diferentes cosas. Producir un jabón le cuesta a Biomaya entre 18 y 20 pesos tomando en cuenta los gastos de transportación de insumos a las comunidades mayas para la elaboración. Para Imagen, Fátima Vázquez. Bien, dicen por ahí que en toda crisis se puede encontrar una oportunidad bien por estos jóvenes allá en Quintana Roo. Mientras tanto, vámonos con Manolo que nos tiene información importante. Mi querido Manolo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, buenos días. Así es, vamos con... ¿Quién lo dijo? ¿Quién? ¿Quién lo dijo? No, ahorita van a ver. Les voy a presentar una frase con dos posibles opciones y aquí tenemos que adivinar. Muchachos, ¿quién la dijo? Yo creo que el Architodas. ¿El Architodas? No, no, no. Ok. Vamos con la primera. Me parece perfecto. Vámonos con la primera. No se puede creer en la palabra de un delincuente. A ver, ¿quién lo dijo? ¿Batman criticando al Guasón? Ajá. ¿O el gobernador de Querétaro sobre las acusaciones de Emilio L? Todas las anteriores. Batman. ¿Todas las anteriores? ¿Todas las anteriores? Puede haber sido, ¿no? No. ¿Pues qué creen? La dijo Francisco Míñez, el de Querétaro. Se refirió así a las acusaciones en contra de otros panistas, recibiendo sobornos. Ya sabes, con todo esto del caso de Odebrecht, ¿no? Sí, sí, sí. Y un colaborador cercano suyo, ¿no? Estuvo ahí metido. Sí, que ya lo corrió. Ya lo corrió. Sí, sí lo corrió inmediatamente después, pero pues vaya ámpula que se ha levantado con esto, ¿no? Santos, batipanistas. Exactamente. Santos, batipanistas. A ver, ahora vamos con esta, muchachos. ¿Quién lo dijo? Extraño más a las hamburguesas. Yo también. Tú también. ¿Quién lo dijo? Todos aquí lo dijeron. Todos lo dijeron aquí. No, 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 no. Lo dijo el ex de Belinda. ¿Quién? Cuando le preguntaron si la extrañaba, ahora que anda con Nodal. O es una frase de cualquier mexicano promedio, luego de dos horas, de aplicar el de, ahora sí me pongo a dieta. ¿Quién lo dijo? Yo digo que fue Lupillo, ¿no? No, pero este no es Lupillo, es otro ex. Ah, ¿otro? ¿Otro ex de Belinda? Ajá, otro ex. ¿Pueste tu mano, no lo? No, 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 ojalá, ojalá. No, la dijo una ex de Belinda, pero era cirujano, Ben Talay. Ah, dale. A mí me suena más como frase medio de ardido, ¿no? Sí, totalmente. Ya se ha llamado a esa hamburguesa. Belinda, ¿quién es esa? Dice, tenía más carnitas. A ver, vámonos con la tercera. ¿Quién lo dijo? No me da vergüenza. También todos estamos aquí. No, no, no. Ellos no conocen la vergüenza, mi querido Manolo. No lo conocen, no lo conocen. Sí. Pero a ver, ¿a quién lo dijo? La cantante Sia, después de haber ido al baño en medio de una entrevista, o lo dijo Erika Buenfil cuando abrió su cuenta de TikTok. Erika Buenfil. Erika Buenfil, ¿no? Erika Buenfil. Nos ve, ¿eh? Ve el programa. Sí, seguidora aquí. Saludos para Erika Buenfil. ¿Pues qué creen que no? Sia, lo dijo. La cantante abriganica. Fíjense, estaba en medio de un enlace telefónico, unos programas de radio, y de repente se escuchó el clásico eco del baño, la llamada, y después como hacía pipí. Y ahí los entrevistados le dijeron, oye, ¿estás en el baño? Dijo, sí, vine a ese pipí. No me da vergüenza. Yo creo que lo que la delató fue el clásico así escalofrío, el que estaba hablando. Ah, pues es que cuando hay que ir, hay que ir. Hay que ir, no, pues sí, más vale, más vale. El cuerpo no avanza. El cuerpo no avisa, no la perdona. Exactamente. Aquí la verdadera pregunta que se están haciendo muchos es, ¿quién es Sia? Es así como que la imitadora de Yuri, pero no, no, es la que cantaba la del Chandelier. Sí, muy famosa, mi querida Sia, ¿eh? Oye, en diciembre, por ejemplo, lo que hizo, estuvo bastante bien, fue a una tienda departamental de autoservicio, y ya cuando estaba pagando ya sus cosas, le pagó todas las cuentas a los que estaban pagando en ese momento, fue su regalo de Navidad. Qué buena onda. Yo me la quiero encontrar en el súper también. Sí, estaría bueno, ¿no? No, pues oye, estaría increíble. Oye, ¿qué les parece si nos vamos con la última? A ver. La pandemia está en una clara fase de descenso. Yo sé quién lo dijo. Espérense, espérense. La dijo López-Gatell o la dijo el protagonista de la serie Viajeros en el Tiempo, después de venir del año 2035. No, ya está en descenso, 2035. Ya se acabó, ahora sí. Ya no hay picos de la pandemia. Tú sí sabes quién la dijo. Pues López-Gatell. Todos sabemos. Todos lo sabemos, por suerte la dijo él. Esperamos que ahora sí sea cierto. Ya nos cansamos de vivir cada día como si fuera el último del pico. No, ya. Sí, vamos como montaña rusa, ¿no? Sí, no, ya, ya, por favor. Por favor, ya, mi querido Manolo. Sí. Pues sí, pero lo único que va a permitir que salgamos de toda esta situación va a ser cuando nos cuidemos todos. Claro, que todos seamos el cubrebocas. Exactamente. Que todos cooperemos, exactamente. Ahí está, mi querido Manolo. Muchísimas gracias. Cuídate. ¡Voy! 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 Hacemos un cambio de tema. Y en este cambio de tema, un intento de toma de instalaciones de la planta cementera de la cooperativa Cruz Azul, ubicada en el municipio de Tula, Estón, Hidalgo, provocó tensión entre los socios cooperativistas y el grupo de disidentes. Durante este desafarrancho, hubo algunos empujones entre los trabajadores y el grupo opositor. Fue alrededor de las 22.13 horas que al sitio arribaron presuntos integrantes del grupo disidente de la cooperativa, quienes intentaron ingresar por la fuerza a estas instalaciones, lo que fue impedido por socios y cooperativistas. En esta trifulca, se activó un extinguidor que dispersó a los grupos porque creyeron que se podía tratar de gas lacrimón. Vámonos con Lina Cervantes y un segundo resumen de la información. Esta mañana, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, habló sobre la disminución de homicidios en el país. Hemos logrado, no ha sido fácil, muy forzadamente una línea de contención del homicidio doloso. Llevábamos ya cuatro cifras ligeramente a la baja, al hilo, pero el mes de julio, el mes anterior, se sube 0.1%. La explicación julio fue un mes muy tenso, derivado fundamentalmente de todas las acciones de seguridad pública en el estado de Guanajuato. La madrugada de este jueves, elementos de la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional realizaron un operativo en el barrio Bravo de Tepito, donde decomisaron varias toneladas de mochilas y bolsos apócrifos que se encontraban en una bodega. Las autoridades no reportaron personas detenidas. Este mal tiempo generó intensas lluvias en Aguascalientes. Elementos de protección civil auxiliaron a varios automovilistas que quedaron varados en las principales avenidas de la ciudad, así como a diversas personas que terminaron con sus casas inundadas. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas. La Confederación de Cámaras Industriales considera que es urgente contar con una política industrial de largo plazo con carácter social que trascienda los sexenios y no implique cambios en la regulación de inversión. Gran polémica médica, política, judicial y religiosa se ha desatado en Brasil luego del aborto practicado a una niña de 10 años que fue violada por su tío. Y es que la intervención realizada en un hospital del Estado de Pernambuco se hizo cuando el feto ya tenía 22 semanas de gestación. Sin embargo, un juez dijo que las normas del Ministerio de Salud sobre abortos aseguran que incluso gestaciones más avanzadas pueden ser interrumpidas. Muchachos, yo les tengo otro, ¿quién lo dijo? Vámonos por las tortas, yo las pago que es momento de desayunar. ¿Quién lo dijo? Así es, Manolo, vámonos. Gracias por haber estado con nosotros. Yo soy Irán Hurtado, se quedan con mis compañeros de Sal y el Sol. Que tengan un excelente jueves. Cuídense mucho, por favor. Aquí les mandamos un abrazo. Hasta luego. Vámonos.